Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces de noticias. Es que nos ha llegado información de último minuto precisamente porque falleció un hombre que fue electrocutado en horas de la mañana de este jueves en el barrio La Floresta Comunátrica de Barranco Bermeja. Se aseguran los familiares que él se encontraba en esta obra realizando unos arreglos y adecuaciones a esta vivienda. El hombre fue identificado como Jorge Enrique Contreras Camaño, residía en el barrio Santa Isabel, también de la comuna 3 del distrito de Barranco Bermeja. Lo que expresan los familiares es que fue trasladado al hospital regional de Magdalena Medio donde falleció horas después. Se encuentra en estos momentos su cuerpo en la morgue de este centro de salud esperando ser entregado a sus familiares. Esta es la información que se reporta de último minuto precisamente donde aseguran de un hombre electrocutado en el distrito de Barranco Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.